Buenos días, hoy vamos a trabajar un poco los brazos con una especie de goma, ¿vale? Pues para ello nos vamos a sentar con la espalda bien pegada al respaldo, brazos estirados a la altura de los hombros y vamos a abrir brazo derecho y cerramos, solo el derecho. Dos, cierro, tres, cierro, cuatro, cierro, cinco, cierro, seis, cierro, siete, cierro, ocho, cierro, nueve, cierro, diez, cierro, once y doce. Muy bien, cambiamos, mano izquierda y uno, tiro hacia afuera, dos, cierro, tres, cierro, cuatro, cierro, cinco, cierro, seis, cierro, siete, cierro, ocho, cierro, nueve, cierro, diez, cierro, once. Y doce, y doce, muy bien. Ahora vamos a hacer los dos, brazos estirados, abro el deterioro de los dos y cierro. Uno, dos, cierro, dos, cierro, tres, cierro, cuatro, cierro, cinco, cierro, seis, cierro, siete, cierro, ocho, cierro, nueve, cierro, diez, cierro, once, cierro y doce. Muy bien, hemos trabajado un poquito los hombros, seguimos, vamos a elevar los brazos arriba y abrimos por detrás, siempre pegadita a la goma, a lo que es la parte superior de los hombros, ¿vale? Y subiremos, expulso al aire y dos, uno y tres, uno y cuatro, uno y cinco, uno, seis, uno, siete, uno, ocho, uno, nueve, uno, diez. Y doce, rebotes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien, ahora podemos pisar la goma con el pie derecho, ¿vale? Y vamos a tirar hacia afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y rebotes haremos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cambiamos de pie, igual, tiramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, solo subimos el brazo hasta la altura del hombro, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora realizamos rebotes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Tiramos del deltoides, parte frontal, colocamos la goma por delante y hay que subir un poquito y bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Rebotes, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Veis que el brazo no supera el hombro. Cambiaremos. Otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once y doce. Rebotes, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Vamos a pisar la goma por detrás. ¿Vale? La pisamos, la enganchamos bien o la enganchamos con la otra mano. Y vamos a tirar arriba y trabajamos el tríceps. ¿Vale? Uno, bajo. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Seis, bajo. Expulso el aire y cojo siete. Uno, ocho, uno, nueve, uno, diez, uno, once y doce. Rebotes arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cambiaremos la goma de lado. Ahí estamos. Y arriba. Igual. Uno, bajo. Dos, bajo. Tres, bajo. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Desde detrás de la nuca sale seis. Siete, bajo. Ocho. No se mueve el brazo, simplemente estira y flexiona. Diez. Once. Y doce rebotes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Siguiente. Vamos a pasar por detrás, por debajo de las axilas. ¿Vale? Vamos a estirar en frente y pegamos otra vez al pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Ahora podemos enganchar la mano. ¿Vale? La pillamos. A ver, la enganchamos bien. Esta goma no es de látex como estas. Y vamos a tirar elevando el brazo desde la altura del hombro por encima. Uno. ¿Vale? Dos. Hacemos la bisabra. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce rebotes. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nueve. Diez. Once. Y doce. Muy bien. Cambiaremos. La otra goma. El otro lado. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tiramos por encima del hombro. Nueve. Muy bien. Diez. Once. Y doce. Rebotes. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. ¿Vale? Esta sesión la podemos repetir dos o tres veces en función de las ganas que tengamos de repetirla. ¿Vale? Después de usar los brazos, ¿vale? Ahí podríamos pisar. Yo no voy a pisar porque la goma no es muy larga, pero vamos a hacer el bíceps, ¿vale? Que es este músculo. Vamos a intentar elevar así, flexionando y estiramos, ¿vale? Uno. Y estiro. Dos. Estiro. Tres. Estiro. Cuatro. Estiro. Cinco. Estiro. Seis. Estiro. Siete. Estiro. Ocho. Estiro. Nueve. Estiro. Diez. Estiro. Once. Doce. Rebote. Rebote es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Cambiaríamos. El otro. Arriba. Uno. Y bajo. Y bajo. Bajo. Tres. No clavamos el codo. Cuatro. No sé si se ve bien. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Rebote es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Muy bien. Ahora podemos amarrar por detrás y trabajamos también tríceps. Tiramos uno, ¿vale? Por detrás, a la altura detrás de la silla ahí. Y tiramos dos, ¿vale? De los dos brazos solamente la espalda bien recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once y doce. Vale. Pues estas series las podemos repetir entre dos y tres, ¿vale? Y dos y tres veces cada uno. Lo que vamos a intentar ahora, os voy a decir un poco cómo estirar después de realizar la sesión. Entonces, vamos a estirar un brazo. Tiramos de los dedos hacia atrás. Ahí. Ahí. Cambiaríamos la otra. Estiramos todos los tendones del brazo. ¿Vale? Después de este ejercicio, mano en la espalda, empujamos hacia atrás y estira toda la zona de tríceps, ¿vale? Aquí, empujando bien. Cambiaríamos. Una otra. Cambiamos. Ahora cruzamos por delante y tiramos. Cambiamos. Agarramos por detrás. Estiramos. Bien. La cabeza bien alta. Ahí. Iríamos arriba. Inclinaríamos cintura aquí a un lado. Tiraría un poquito también del hombro. Al centro. Y cambiamos. Vale. Soltaríamos brazos. Sacudiríamos. Un poquito. Y arriba esos hombros. Y hacia atrás. Para soltar. Nos da igual. ¿Vale? Eso es. Arriba hombros y hacia atrás. Sacudimos brazos. Y nos da igual. Para relajar un poquito esos brazos. Y en principio esto sería la sesión de hoy. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Y mucho ánimo. Un besito fuerte a todas. Gracias.